Greta Thunberg rechazó el premio al Medio Ambiente 2019 que le otorgó el Consejo Nórdico. Es un gran honor, pero el movimiento climático necesita más que premios. Necesita que los políticos y las personas en el poder comiencen a hacer caso a los científicos y tener mejor disposición para actuar, dijo la activista. En una escueta declaración, Greta menciona que actualmente viaja por California a Estados Unidos, pero agradece al Consejo Nórdico por el premio, ya que los países nórdicos tienen una gran reputación en todo el mundo cuando se trata de cuestiones climáticas y medioambientales. La brecha entre lo que dice la ciencia que debe hacerse para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados centígrados y la política que dirige a los países nórdicos es gigantesca, y aún no hay signos de que vayan a darse los cambios requeridos, señaló Thunberg. El acuerdo de París, que todos los países nórdicos han firmado, se basa en el aspecto de la equidad, lo cual significa que los países más ricos deben liderar el camino, porque son quienes tienen la posibilidad de hacer más. Hasta que comiencen a actuar de acuerdo con lo que dice la ciencia que es necesario para limitar el aumento de la temperatura global, yo y el movimiento Fridays for Future en Suecia decidimos no aceptar el premio ambiental del Consejo Nórdico ni el premio en metálico de 500.000 coronas suecas, concluyó la activista sueca de 16 años.